Llega a Benivision un joven director de cine, Sonia busca pareja a Medina y Cristina está nerviosa ante la boda de Guillermo. Fran se conmovió cuando recordó que se había perdido con su hijo, pero Coral encontró la manera de ayudarlo. En amar es para siempre. En el próximo capítulo amar es para siempre. Fran se conmueve cuando recuerda que ha perdido a su hija, pero Coral encuentra la manera de ayudarla. Marcelino debe dejar de lado sus miedos para ayudar a Catalina, Sonia busca pareja a Medina, pero este no es el único problema de la agencia Flechazos. Cristina se pregunta cómo reaccionará ante la boda de Guillermo e Inés. Llega a Benivision un joven director de cine manchego. Gracias por ver el video.